Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Gracias, ciudadano presidente, colegas diputados, pueblo de Venezuela. En medio de la tragedia que vive nuestro país, de la terrible crisis, nos encontramos con nuestros jóvenes inicialmente buscando progreso, buscando oportunidad, buscando un modo vivendi que le permita sostenerse, progresar, avanzar y darle ayuda humanitaria a sus familiares. Y así se inició la estampida de los venezolanos y las venezolanas hacia distintos destinos. Y es entonces como hoy nos encontramos con una situación de una cifra que nos enviaban de 4 millones de venezolanos y venezolanas fuera del país, que ya creo debe estar alrededor de los 6 millones de venezolanas y venezolanos, que no son los jóvenes. Y se iniciaba esta estampida con la clase media, con quienes tenían la posibilidad de acceder a un boleto para poderse ir del país, que por cierto, bien oneroso que es al bolsillo del venezolano. Pero hoy nos encontramos con la triste realidad de que la clase deprimida, de que la clase necesitada es quien más está migrando del país, porque es quien más golpeada está por la situación económica y social que estamos viviendo en Venezuela. Y luego, cuando empezaron esos venezolanos y venezolanas a llegar a sus distintos destinos seleccionados, no porque deseaban irse para aquí o para allá, sino porque tenían mejor oportunidad en Ecuador, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en cualquier parte, sea del sur o sea del norte, donde el venezolano consideraba tener mejor oportunidad y donde había algún otro venezolano que le pudiera asistir. Entonces, ante la alta migración que en el devenir de estos últimos meses ha venido ocurriendo, nos encontramos con la triste realidad del maltrato a los venezolanos, del bloqueo y, ¿por qué no decirlo?, del temor que siente nuestra gente de llegar al destino seleccionado y de ser rechazados o de ser deportados. Y vemos entonces como países sacaron de pronto la idea de una visa que limitaba la estadía de venezolanos en sus países. Y podemos referir con mucha claridad el caso de Panamá, por ejemplo, deportándonos a venezolanos para acá. Venezuela, históricamente, fue un país que recibió a todos los inmigrantes que con situaciones de calamidad, situaciones calamitosas en sus países, decidieron tomar a Venezuela como destino. Y aquí consiguieron solidaridad y aquí encontraron hermanos, porque nos convertimos en los hermanos de los españoles, de los cubanos, de los norteamericanos, de todos aquellos de los chinos, de todos aquellos de los árabes, de todos aquellos que decidieron un día venirse a Venezuela a resolver una situación difícil que atravesaban sus países o una situación difícil que sus familias estuvieran atravesando. Hoy vemos entonces con preocupación como nuestros hermanos venezolanos, hermanas venezolanas, están viviendo terribles situaciones de desatención en países donde quizás no recuerdan y no memorizan la gran confraternidad y la gran hermandad que Venezuela le dio también a sus hermanos cuando un día decidieron venir a fundar familia y hacer riqueza en este país. Porque también hay que decir que todos esos extranjeros inmigrantes que llegaron a Venezuela hicieron fortuna y la hicieron porque trabajaron, es verdad, pero porque aquí en Venezuela consiguieron oportunidad, consiguieron posibilidad y consiguieron un pueblo hermano que les dio cobijo y que les dio solidaridad. Por eso, hoy celebramos que el alto comisionado se haya preocupado en hacer sugerencias, solicitudes, requerimientos y exigencias para que se les dé un buen trato, un trato humanitario, un trato acorde a nuestros hermanos, que no van a robar a otros países y que no van a delinquir y que no van a aflojear. Van a trabajar para ayudar a sus familias que no han tenido la posibilidad de irse de Venezuela, para ayudar a quienes aquí decidimos quedarnos. Y es por eso que nosotros no podemos satanizar ni criticar a quienes deciden irse como tampoco a quienes deciden quedarse, a quienes apostamos por quedarnos aquí. Es que basta ver en los aeropuertos madres, hermanas, esposas, hijos viendo partir a sus seres queridos, despidiendo con lágrimas en los ojos a ese familiar que decide, no por placer ni por gusto, dejar su casa, empezar de cero en una tierra donde quizás es la primera vez que va a llegar y es donde apenas va a conocer, incluso en muchos casos es la primera vez que sale de su tierra Venezuela, de nuestra tierra amada, de la tierra que hoy nosotros nos negamos a no defender y que hoy nos comprometemos a seguir defendiendo, a acompañar a nuestros hermanos venezolanas y venezolanas que están fuera de este país, a nuestros jóvenes, a nuestra gente que sufren, que pasan trabajo, a esa gente que se fueron sencillamente para buscar una mejor forma de vida, para buscar medicina para sus familiares, para proveerle alimento a sus familiares, quienes con tristeza abandonan su tierra con la esperanza de regresar un día. Hoy esta Asamblea Nacional tenemos el gran compromiso una vez más de hacer posible que con nuestra lucha, que con la constancia, que con la gran preocupación de lo que viven nuestros hermanos fuera de Venezuela, hacer que sea posible ese sueño, que sea realizable el retorno de todos los venezolanos a esta cálida tierra venezolana para que aquí sean recibidos y cobijados y juntos iniciemos la reconstrucción de este país. Compañeros diputados y diputadas, aplaudimos la iniciativa de que se cree una subcomisión para que atendamos ese caso de nuestros hermanos, que quizás en calidad de refugio, pero que sencillamente en calidad de inmigrantes han salido de esta tierra porque se han visto obligados por necesidad, por razones de necesidad, de abandonar su tierra, de abandonar su familia, no como un abandono como la palabra lo indica, sino sencillamente como una situación forzada para poder darle un poco de atención a la familia, la atención que este gobierno no le brinda, que esta política de este gobierno, que esta estructura política no le brinda y que tienen que proveérselo ellos mismos porque si no, sencillamente es caer en la desgracia, en la desgracia más grande que es ver a nuestros hermanos morir de hambre y quien se niega a morir de hambre prefiere y decide irse del país para labrarse un mejor camino. Compañeros diputados y diputados y pueblo de Venezuela, esta asamblea una vez más preocupado, una vez más pensando en su pueblo, en nuestra gente, no solo en los que aquí estamos, sino en los que han tomado una decisión dura, en un momento muy difícil, somos solidarios con esos hermanos venezolanas y venezolanos y nos comprometemos en hacer la atención requerida, en darle nosotros la atención que necesitan tener para que podamos primero tener una auditoría de dónde están, de cómo están, de cuál es el trato que están recibiendo y luego el compromiso de que felizmente retornen a su suelo patrio. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.